Pulsión de Navas, en el final la de Serna, y Racing, que trata de jugar al toque, de llegar con pelota dominada por los laterales, con el chelo, con Delgado, con la torre, con los cracks que tiene, termina empatando a los pelotazos y con este cabezazo de Claudio Ubra. Racing sigue lejos del campeonato.